Puede ser difícil realizar un seguimiento de todos sus medicamentos recetados. Es muy fácil olvidarse de tomar su medicamento o tomar el medicamento equivocado, y eso puede afectar su salud. Ahora con Farco SmartPak, administrar sus medicamentos es más fácil que nunca. Farco SmartPak organiza sus medicamentos por tiempo y dosis, para que cada bolsa tenga solo los medicamentos que necesita, ayudándole a mantenerse dentro del programa. No confundas más qué medicamentos tomar o cuándo. No hay instrucciones complicadas. Cada SmartPak es fácil de abrir. Está etiquetado con los medicamentos que contiene y la hora del día en que debes tomarlos. Obtener su propio SmartPak personalizado es fácil. Farco acepta la mayoría de los seguros, así como Medicare y Medicaid. Farco ofrece entrega gratuita el mismo día y al día siguiente. Por lo tanto, no hay preocupaciones sobre quedarse sin medicamentos, y los resurtidos siempre se entregan a tiempo. Y, si uno de sus médicos cambia una receta, reorganizaremos su SmartPak de forma gratuita. Farco es una farmacia de servicio completo para que pueda obtener todo lo que necesita de un solo lugar, incluidos los suministros para diabéticos, inhaladores, cremas y enguentos, antibióticos y mucho más. Llame a Farco ahora mismo para cambiar a una farmacia mejor. Permítanos cuidar su medicina para que pueda cuidarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!